Dormido Dormido No No Viene en Kirikor ahí Sol John Sol John Halt, uno ¿Has jugado? No, no, pero está Está llorando el botón Nada, nada, tropeo ¡Uy, perdido! Retrovision comes ¡Uuuh! Madre mía ¿What? Dormida, dormida La he dormido Queda en una esquina Dormida hasta el medio El coche ha salido Está arriba Solo ha dormido arriba No, no ¡Ja, ja, ja, ja! Tras, atrás, atrás, atrás ¡Ana one! ¡Ana one! ¡Ja, ja, ja, ja! WTF ¡Ah Ah ah ah! ¡Ah ah ah ah! ¡Tín de radar! ¡Ah ah ah! ¡Tín de radar! ¡Packad el de Buenos... ¡Suscríbete al canal! 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 Casi dos Me he ido para dentro Miren, miren ese cerdo No No La laran que subimos Obviamente Buena no todo Vale Bueno